Ahí está, listo. Entonces, jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy con... Bueno, vamos a seguir un poco la parte de análisis en tiempo. Nada más que, si recuerdan, si nosotros tenemos una señal... Ay, Dios, no, no, esta no. ¿Van de cuenta así? Entonces, podemos distinguir entre la respuesta transitoria y la respuesta permanente, ¿verdad? La respuesta permanente. Permanente o estacionaria, ¿verdad? Estacionaria, que eso es, digamos, la traducción más cercana a esteril, ¿no? ¿No? Este día es así como quieto, ¿no? Pero pues la respuesta quieta, pues, es medio raro. Y no necesariamente es quieta, sino es cuando ha pasado mucho tiempo. Así lo vamos a dejar. Y eso, en general, nos da posibilidad de que, por ejemplo, pudiera ser que la respuesta estacionaria sea una senoidal, que se hagan de cuenta, ¿no? O sea, podemos también hacer la misma separación. O sea, finalmente es la respuesta cuando ha pasado mucho tiempo, ¿no? Ha pasado mucho tiempo en el sistema. Entonces, el sistema se estaciona, digamos, ¿no? O presenta una respuesta que no va a estar cambiando de patrón. No de punto, sino de patrón, ¿no? Esa es la gran diferencia. No le vayan a decir, por favor, estado estable, porque estabilidad es un concepto bien, bien definido aquí en el ámbito del control. Entonces, no necesariamente respuesta en estado estable, ¿no? Algunos lo traducen así, pero no, no, no es, eso es incorrecto, ¿va? Entonces, vamos a trabajar, bueno, ya hemos visto respuesta transitoria tanto de primer orden como de segundo orden. Inclusive vimos parámetros de respuesta transitoria. De primer orden, pues, si acuerdan, nada más teníamos el tiempo de establecimiento. Primero, tenemos YDSS, digamos, o sea, la salida en donde se estaciona, porque sabemos, además, que el sistema de primer orden no oscila, no oscila, ¿no? Este, y también, bueno, vimos respuesta, parámetros de respuesta transitoria de segundo orden. Vimos cuatro tipos de respuesta transitoria, los cuales, pues, digamos, el más complejo, el más rico en diferencias, es el subamortiguado, porque en el subamortiguado tenemos una, una oscilación inicial que se va atenuando con respecto al tiempo. Y dentro de esos parámetros, que además la respuesta subamortiguada es una de las más comunes, y más que la más común en la naturaleza, tenemos cuatro parámetros para poderla caracterizar, ¿no? Porque, o sea, que esté oscilando al principio, que se atenúe, pues, puede ser millones de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos caracterizar? Pues, con respecto a su tiempo, al tiempo en el que, o la rapidez, bueno, primero la rapidez con la que se atenúa, ¿no? El tiempo en el que llega al estado estacionario, el tiempo en el que llega por primera vez a su valor en el estado estacionario, el primer pico, ¿no? Que es el sobretiro. Ese sobretiro es muy, muy importante tener en cuenta. Y también, este, me falta uno, el sobretiro. Ah, pues, claro, el tiempo de pico. El tiempo en el que se da la respuesta, perdón, este primer máximo, ¿no? Entonces, digamos, todo eso es para analizar esta zona que es, son los transitorios, o la respuesta transitoria. Lo que vamos a ver hoy es cómo analizar la respuesta en estado permanente, o la respuesta estacionaria. Y nos vamos a ir particularmente sobre este tipo de respuestas, donde la YSS, ¿se acuerdan? YSS es precisamente el valor cuando T tiene infinito, ¿verdad? Es el límite YSS, siempre que le ponemos SS, recuerden, esto tiene que ver con estado estacionario. Esto es por steady state, ¿no? Entonces, ese límite cuando T tiene infinito de Y de T. Bueno, entonces, nos vamos a centrar en este tipo de respuesta, en donde la YDSS es constante, ¿ok? No vamos a trabajar esta ahorita, porque esto lo vamos a relacionar con la respuesta en frecuencia, ¿ok? Lo vamos a relacionar con la respuesta en frecuencia, y así como un spoiler, esto lo vamos a ver cuando veamos diagramas de body, que a lo mejor ya los vieron por ahí, pero luego los vamos a analizar desde el punto de vista de control. Entonces, bueno, nos vamos a centrar en esta parte, y para eso hay una cuestión muy importante que conviene empezar a trabajar de una vez. Fíjense bien. Vamos a partir de que tenemos aquí un proceso. Este proceso, pues, va a recibir una entrada y va a tener una salida, ¿no? Típicamente tenemos que la entrada, pues, va a ser una... O sea, para probarlo va a ser un step, ¿no? Un escalón unitario, y con respecto a ese escalón unitario, el proceso le va a hacer algo a esa entrada y va a tener una salida, ¿no? El proceso normalmente lo vamos a describir mediante una función de transferencia. Entonces, vamos ahorita con la... Digamos, con el análisis en control clásico. Acuérdense, control clásico tiene que ver con funciones de transferencia, con transformada de Laplace, con bloques y todo lo que ya han visto. Y por otro lado, control moderno tiene que ver con las ecuaciones en estado... Las ecuaciones de estado, ¿verdad? Ahora, fíjense bien. Lo que voy a hacer es medir esta salida, ¿ok? Entonces, voy a medir la salida. ¿Saben qué? Mejor se los explico de otra forma. Antes de meterme en esto. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense... Que tenemos como proceso la regadera. La temperatura del agua de la regadera. Entonces, a ver, están de acuerdo. No solamente aquí dentro, en la planta, aquí en este proceso. Vamos a analizarlo así como un ejemplo. ¿Qué interviene en tener una temperatura del agua a la hora de que abrimos la llave de la regadera? Pues tiene que ver aquí el calentador. Tiene que ver, pues bueno, las tuberías, qué tan largas son. Tiene que ver el tinaco también. Capacidad del tinaco. En fin, todo lo que tenga que ver para controlar, o bueno, para tener una cierta temperatura a la hora de que nos bañamos. Entonces, la variable de salida, esta variable de salida, pues será la temperatura, ¿no? La temperatura del agua. Ojo, a esta se le llama variable controlada. Es muy importante, ¿ok? Entonces, la vamos a llamar variable controlada a esta temperatura. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, fíjense bien. Medir la temperatura. ¿Cómo medimos la temperatura? Con un sensor. Que en este caso, esta temperatura, fíjense, a la hora de que nos bañamos. ¿Qué hacemos a la hora de que nos bañamos? Abrimos la llave del agua caliente, ¿no? Eso es lo que normalmente yo hago al bañar. O sea, abro la llave del agua caliente y lo que va a suceder es que, si está prendido el boiler, claro. Ese es un punto muy importante, ¿no? No se les olvide. Sobre todo a los foráneos que ya viven solos, ¿no? O con roomies. Ya saben que uno tiene que estar considerando. Porque, pues bueno, cuando uno todavía vive en casa de sus papás, hay cosas que mágicamente funcionan, ¿no? Como que siempre hay agua caliente, siempre hay toallas, siempre hay ropa limpia. Mágicamente sucede eso, ¿no? A la hora que uno se va al foráneo, pues uno tiene que aprender a veces a la mala, ¿no? A que uno tiene que prender el boiler y para eso tiene uno que pagar el gas, ¿no? Detalles así, ¿no? La lavadora y demás, en fin. Sí, entonces, supongamos, ¿en qué estaba yo? Ya se me fue la verdad. Bueno, a ver, habíamos prendido la llave del agua caliente, ¿cierto? Bueno, entonces, abrimos la llave, que se le vuelve a estar caliente, entonces lo que va a suceder es que va a haber un flujo. Fíjense, a la hora que abrimos la llave, va a haber un flujo de agua caliente por las tuberías, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí, a la hora que abrimos la llave del agua caliente, voy a poner aquí una válvula, pero en general, bueno, sí, voy a poner aquí la válvula. Bueno, vamos a decir que es un actuador de una vez. Entonces, aquí en el actuador, lo que va a suceder, o lo que va a estar aquí adentro del actuador, es, digamos, una válvula, ¿ok? Una válvula. Ahora, lo que va a hacer el actuador es cambiar una variable, que es una variable de entrada al sistema. La variable de entrada al sistema se le llama variable controlada. Entonces, fíjense, una es la variable, perdón, esta es la variable manipulada. Variable manipulada. Entonces, una es la variable manipulada, que básicamente es la entrada. y aquí la variable controlada, pues es la salida del proceso, ¿verdad? Entonces, déjenme cambiarle de nombre aquí. Sabemos que es la temperatura de la regadera, pero aquí le vamos a llamar, para que esto esté todavía más general, le vamos a llamar proceso o planta. proceso o planta. Bueno. Entonces, fíjense, a la hora que abrimos la llave del agua, lo que vamos a tener es una actuador, o sea, el actuador es la válvula precisamente, la llave. Y lo que vamos a tener aquí es una variable manipulada, que realmente es el flujo, el flujo de agua caliente, ¿ok? Bueno, entonces, tenemos la temperatura de salida de la regadera, ¿y qué es lo que va a suceder? Lo que normalmente hacemos, es meter la mano a la regadera, y ver si está, o sea, muy caliente, o si todavía está fría, ¿no? Entonces, normalmente, esperamos a que se caliente. Entonces, la regadera está muy fría, y de repente ya está muy caliente, ¿verdad? Eso, esa información, nos la da el sensor, que en nuestro caso, pues es la mano, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, aprovechando, ayer, el premio Nobel, ¿alguien sabe quién tuvo el premio Nobel este, de, de, ay Dios, medicina, biología, no estoy seguro? No estoy seguro del nombre, pero se supone que fueron a dos sujetos por una investigación relacionada con el tacto y el olfato, ¿no? Sí, correcto, exactamente. Eran tres, uno, del AMIT, y los otros dos, que la verdad, no los, no los ubicó, y eso, sé que es del AMIT, porque me acuerdo, vi un reportaje, pero sí, efectivamente, fíjense que tiene que ver con, ¿cómo es que el, el humano procesa, pues el tacto, ¿no? ¿Cómo tenemos información de la temperatura? Entonces, sacaron el premio Nobel por eso, ¿no? Que no se sabía. Entonces, por ejemplo, había, con el dolor, pues estaban los corpúsculos de Pachini o de Ruffini, no me acuerdo, me hago pelotas con eso. Entonces, hay varias sensaciones que tiene el tacto, y una de esas es temperatura. Y bueno, eso es lo que acaban de descubrir acá en el Nobel. No, por eso les dieron el Nobel a estos, a estos investigadores. Pero la cosa es que, fíjense, con esos sensores de temperatura que tenemos en la piel, se traduce la información al cerebro, ¿no? Entonces, la salida del sensor, la vamos a utilizar. ¿Y cómo utilizamos la salida del sensor? Fíjense, la temperatura, a la hora de que yo meto la mano, a la regadera. Lo que yo digo, o sea, internamente, fíjense, lo que, lo que internamente, ni lo pienso, pero lo que hago es, decir, o decidir, si está muy fría, o si está muy caliente. Lo ideal, pues es, a la temperatura que a mí me gusta, nunca la he medido, ¿no? Este, a lo mejor un día sería interesante hacer eso, pero la temperatura, a la que me gusta bañarme, es un valor, o a lo mejor está dentro de un rango, ponle, ¿no? Pero es un valor. Supongamos que me gusta bañarme a 30 grados. Sí, chances, sí puedo. Entonces, síganse, si está a 30 grados, se hace que es mucho. Supongamos que son 30 grados, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que, lo que hago internamente, a ver si están de acuerdo, es hacer una comparación. Hago una comparación, entre la temperatura a la que a mí me gusta bañarme, y la temperatura real del sistema. La temperatura que me está dando, la regadera tal cual, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, lo que hacemos, lo que hago en mi cerebro, es una comparación. Esa comparación la voy a representar, con un punto de suma, en donde una de las entradas, es negativa, o sea, voy a tener una resta, una comparación es una resta, ¿cierto? Entonces, tomo la temperatura del sensor, de mi mano, y la comparo, contra la temperatura, a la que me gusta bañarme, que sería la temperatura deseada, ¿ok? Entonces, voy a tener aquí a la entrada, temperatura deseada, y aquí la temperatura actual. Esa temperatura actual, es precisamente la medida del sensor, ¿no? De mi mano. Entonces, lo compara con la temperatura deseada, pero esa temperatura deseada está aquí en mi cerebro, ¿no? En mi cerebro dice, este, me gusta bañarme a esta temperatura, punto, ¿sí? ¿Qué grados son? No sé, ahorita no importa, pero sí, es, está almacenada aquí arriba, ¿no? Entonces, con respecto a eso, yo voy a tener, le voy a llamar así, una señal de error. Esa señal de error, lo que va a tener, es la diferencia, entre la temperatura deseada, o la salida deseada, con respecto, a mi entrada deseada, ¿verdad? Y aquí la salida, faltó el paréntesis. Ahora, este es un spoiler, pero fíjense bien, ¿qué es lo que sucede? Si está muy, muy fría, o sea, imagínense que la, la comparación, me dice, está muy fría, ¿no? O vamos al revés, vamos a decir que está muy caliente, ya pasó tiempo, entonces ya se calentó mucho el agua, y a mí no me gusta quemarme, entonces lo que voy a hacer, es bajar, bajar la temperatura. ¿Ok? ¿Cómo le hago para bajar la temperatura? Pues lo que hago es, abrir la llave del agua fría, ¿no? Pero esa es una decisión, yo tomo una decisión, y la decisión es, con respecto, que si está muy caliente, entonces, aquí tomo una decisión, y, la mando directamente al actuador, entonces aquí adentro, vamos a, va a hacer una toma de decisiones, y a este bloque, le voy a llamar control, ¿ok? Ya acabo de depretar, pero bueno, entonces, fíjense bien, qué está pasando, vamos otra vez, abro la llave del agua caliente, desde el inicio, ¿no? Entonces, ahí lo que estoy haciendo, es manipular, este flujo, que dentro del proceso, me va a dar una temperatura, de salida, en la regadera, utilizo un sensor, para comparar, la temperatura de salida, con respecto, a la temperatura deseada, esa temperatura deseada, también se le llama, referencia, la comparación, entre la diferencia, entre la temperatura deseada, y la temperatura actual, se llama error, lo que estoy poniendo en rojo, son los términos técnicos, ¿ok? ahora, ese control, va a tomar una decisión, y va a hacer algo, le va a mandar al actuador, le va a decir, actuador, este, pon más flujo, de agua fría, y entonces, va a cambiar, ese flujo, que es la variable manipulada, al proceso, y se cierra, entonces, este proceso, si se fijan, ahorita lo borro, pero, es, es un loop, ¿verdad? es un loop, esta cosa, es un ciclo, entonces, en inglés, esto se llama, closed, loop, control system, ¿por qué hago la referencia, en inglés? ah, porque, en español, no le ponemos loop, no lo ponemos, como, ciclo, o como, este, bueno, la traducción, muy, muy española, es bucle, bucle cerrado, esto está muy raro, bucle cerrado, esto es como, español de España, pero lo que, lo que usamos nosotros, es, lazo, así le llamamos, lazo, cerrado, lazo cerrado, de control, entonces, lo que estamos haciendo, entre comillas, es cerrar el lazo, a la hora que decimos, cerrar el lazo, lo que estamos haciendo, es, retroalimentar, retroalimentar, se llame, también, adiós, jóvenes, denme un segundo, perdón, un segundito, voy a, pasión, bueno, una disculpa, jóvenes, decíamos que, este lazo cerrado, tiene que ver con, retroalimentar, que es retroalimentar, es alimentar, hacia atrás, entonces, fíjense que lo que estamos, retroalimentando, es la variable de salida, entonces, esta es una retroalimentación, particularmente, de salida, retroalimentación, de salida, ok, ahora, fíjense, que es lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría, verdad, es que, si yo tengo aquí, la referencia, piensen en la referencia, como una salida deseada, verdad, esa es la referencia, entonces, si tenemos la referencia, lo que a mí me gustaría, es que, después de que ha pasado, un tiempo razonable, no me importan, los transitorios, lo que a mí me gustaría, sería que, la salida, tienda, a la referencia, entonces, si esto es Y, y esto es R, entonces, la salida, debería tender a la referencia, ¿no? Casi, casi, lo que estoy diciendo, es que el valor de referencia, tenga que ser igual, a Y de SS, ¿no? Hasta aquí, está claro, las ideas que hemos platicado, jóvenes, ¿todo bien? ¿O ya se durmieron? ¿O ya se durmieron? Todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, vamos a hablar de lazo cerrado, ahorita, en este contexto, cuando estamos alimentando hacia atrás, la salida, pues estamos retroalimentando, la salida, la comparamos con la referencia, tomamos, sacamos un error, fíjense que este error, y aquí es donde viene la parte, peliaguda, o sea, el error, que vamos a definir, como la referencia, fíjense, es la diferencia, entre la referencia, y la salida. Jóvenes, denme otro segundo, ustedes disculpen. Vale, entonces, fíjense, podemos tener una, o definir, una señal de error, el error, lo puedo escribir, matemáticamente, fíjense, acuérdense, que todo esto, todo esto está muy bonito, así en, platicado, y, y bueno, todo mundo entendemos, qué pasa a la hora, de que estamos, controlando, la temperatura, en la regadera, pero a esto, le tenemos que poner matemáticas, ¿por qué? Porque si yo modelo esto, matemáticamente, voy a ser capaz, de diseñar, controles, que eso es lo que a mí me importa, voy a ser capaz, de diseñar, un elemento, que tome decisiones, de manera automática, es decir, que no esté, mi cerebro ahí, regulando, o cambiando la llave, del agua caliente, o del agua fría, a que llegue, a la temperatura deseada, ¿no? Sino que la idea, es hacerlo, de manera automática, ¿cómo es eso? Pues generando, así este es otro spoiler, generando, un sistemita, dentro de un arruino, dentro de un microcontrolador, un par de ecuaciones, por ahí, ¿no? Que me permitan, dar una señal, que active el actuador, que permita hacer, este, manipular, una variable, del sistema, que afecte la salida, ¿sí? Básicamente, esa es la idea, entonces, por eso, vamos a, vamos a hablar, esto matemáticamente, entonces, de lo primero, que necesitaríamos, sería definir el error, entonces, el error, lo vamos a definir, como, la referencia, menos la salida, muy, muy importante, ahora, fíjense bien, si decimos, que la referencia, es constante, entonces, bueno, también, otro detalle, la salida, la salida, es, una función, que depende del tiempo, o sea, la salida, va a estar cambiando, con respecto al tiempo, entonces, este error, realmente, es la referencia, o sea, es una función, que está cambiando, con respecto al tiempo, por eso, le pongo, E de T, y esto va a ser igual a, R, que es constante, menos Y de T, ¿sí? Y básicamente, es como si yo estuviera, bueno, como si yo estuviera, fíjense, que estoy restando, la temperatura, de salida, menos la temperatura, deseada, entonces, yo puedo escribir aquí, una función de error, en donde, voy a tener la diferencia, entre R, y Y, y la grafico, ¿no? o sea, no sé, a lo mejor, es una cosa, sí, voy a tratar de, imagínense que es así, ¿no? ¿Qué pasa? El error, ojo, el error, en estado estacionario, es igual a 0, ¿no? Ese es el, el objetivo, ¿por qué digo, en error, en estado estacionario? O sea, yo sé que, vengas, el error, es una función, del tiempo, ¿no? Como el error, es una función, del tiempo, la grafico, voy a tener, unos ciertos, transitorios, y, yo lo que quiero, es que, este error, sea igual a 0, ¿se entiende, esta idea, jóvenes, hasta ahorita, lo que es el error? Sí, perfecto. Sí, ¿todo bien? Bueno, entonces, este es un concepto, muy, muy importante. Ahora, este, vamos a ponerlo, mejor, más a la derecha, vamos a poner, este mismo, este mismo esquema, este mismo lazo cerrado, pero, lo vamos a poner, como funciones, de transferencia, entonces, fíjense, voy a tener aquí, GDS, y le voy a poner, voy a empezar a usar, subíndices, voy a decir, que aquí voy a tener, una, G, P, de S, o sea, una función, de transferencia, de la planta, ¿ok? De esta función, de transferencia, de la planta, voy a, obviar, el actuador, porque normalmente, los actuadores, son funciones, de transferencia, constantes, entonces, no me voy a preocupar, mucho por ellos, y voy a poner, la función, de transferencia, del controlador, como, G, C, de S, es ese elemento, que toma la decisión, aquí ya, lo espoileamos mucho, pero sí, finalmente, un controlador, es una función, de transferencia, en control clásico, tal cual, es otra función, de transferencia, que nosotros, nos vamos a inventar, se inventa, ¿sí? O sea, nosotros vamos a crear, esta función, de transferencia, de tal forma, que provea, una entrada pertinente, al sistema, es decir, que pueda manipular, directamente, una variable del sistema, que es una variable, de entrada, por supuesto, algo que es muy importante, siempre, toda la vida, en cualquier programa, de ingeniería, es, cuál es mi entrada, cuál es mi salida, siempre, cuál es mi entrada, y cuál es mi salida, en este caso, la salida del controlador, es la entrada, a la planta, que es mi variable, controlada, y lo voy a llamar, U, la salida, de la planta, es, le voy a poner, Y, la entrada, del controlador, normalmente, es un error, el controlador, como función, de transferencia, va a recibir, el error, y ese error, lo va a manipular, le va a hacer, algo al error, para que me dé, una variable, de salida, que a su vez, entra a la planta, bueno, entonces, tengo aquí, mi referencia, y lo que voy a hacer, es, retroalimentar, y aquí, lo voy a dejar, un poquito más general, pueden ser, puede ser solamente, el sensor, lo que está ahí, adentro de esa, HDS, puede ser solamente, el sensor, pero también puede ser, otra función, de transferencia, más, más compleja, o de hecho, también hay sensores, que varían, con respecto al tiempo, entonces, lo voy a dejar, así general, no como el actuador, que el actuador, de plano, lo obvié, así, entonces, para nuestro ejemplo, qué sería, GPDS, GPDS, sería una función, de transferencia, que me relaciona, el flujo, de la, de la, este, del agua caliente, del agua fría, con, la salida, que es, la temperatura del agua, no, esa sería, sería, mi planta, o mi proceso, qué tendríamos, adentro del controlador, quién sabe, no sé, ahorita no me preocupa, de eso se trata el curso, no, entonces, apenas estamos viendo, que es un controlador, pero bueno, vamos a tener, una función de transferencia, ese sí es un spoiler, pero sí, lo que vamos a hacer, es diseñar, la función de transferencia, del controlador, y lo que tiene, HDS, puede ser sensores, o más cosas, sí, puede inclusive, meterle un control, ahí en la, en la retroalimentación, pero bueno, por eso lo dejo, como una función, de la plaza, hay que, identificar, cuáles son señales, y cuáles son funciones, de transferencia, acuérdense, muy muy importante, verdad, muy muy importante, bueno, ahora voy a hacer, voy a simplificar, un poquito, este diagrama, y voy a decir, que, estas dos, PC, y GP, las voy a poner, como, solamente, GDS, entonces, voy a tener aquí, GDS solita, voy a tener, mi punto de suma, o mi punto de comparación, aquí, negativa, la retroalimentación, el error, la salida, la función, de transferencia, de la retroalimentación, y ya, si, vamos bien, se entiende, que fue lo que reduje, estamos haciendo modelos, verdad, el primero modelo, que hicimos, fue, nada más, ubicar, como nos, como, como regulamos, la temperatura, de la regadera, en bloquecitos, y a cada uno, de esos bloquecitos, los vamos a representar, en el dominio de Laplace, y luego, lo único que hice, fue, juntar el bloque, de toma de decisiones, que es el GDS, y el bloque, que me representa, el proceso, que es GP, en una sola función, de transferencia, que le llamé, GDS, ¿sí? ¿Cómo obtener GDS? Pues nada más, multiplicando, ¿se acuerdan? O sea, esto sería lo mismo, que es GDS, por GDS, por favor, si tienen dudas, esto, se acuerdan, que lo vieron, en modelación, ¿no? Pero, si tienen alguna duda, de todas maneras, digan, por favor, ¿eh? Bueno, entonces, con respecto a esto, ya tengo yo el error, ¿se fijan? O sea, ese error, esa función de error, es una señal, y ya la tengo ahí, en el bloque, acuérdense, que lo que yo quiero, es que, ese error, se haga cero, si el error, se hace cero, significa, que la salida, llegó a la referencia, ¿no? Significa, que la salida, llegó a la referencia, y eso es lo que yo quiero, lo que yo quiero, es que la salida, llegue a la referencia, bueno, entonces, vamos a poner esto, en el dominio de la plaz, déjenme, este, nada más aquí, poner todo, todo en la plaz, que es lo mismo, ¿no? pero aquí le voy a poner, RDS, aquí le voy a poner, EDS, y aquí le voy a poner, YDS, ¿sí? Entonces, ¿cómo le haría? Aquí voy a poner, una señal auxiliar, vamos a decir, que es una BDS, ¿no? Por decir algo, que es con la que, contra lo que voy a comparar, entonces, lo voy a hacer así, muy, muy despacio, si tienen dudas, me dicen, ¿cómo sacó el error? Bueno, antes, para empezar, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, encontrar el error, en el estado estacionario, ¿sí lo ven? ¿Se entiende esto? Sí, ¿qué es lo que yo quiero, del error en el estado estacionario? Quiero, que se haga, cero, ¿verdad? ¿Todo bien? Entonces, bueno, de entrada, primero tengo que medirlo, primero tengo que saber, cómo, cómo lo tengo, ¿no? Y para eso, sí puedo utilizar, mis funciones de transferencia, eso es lo maravilloso, ¿no? O sea, no está así, que pues a ver cómo, pues muévele, a ver qué pasa, no, 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 podemos obtenerlo, ¿eh? Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, el objetivo, ahorita, todavía no pongo que tienda a cero, primero es, obtener el error, en el estado estacionario. Entonces, ¿cómo lo obtengo? El error en el estado estacionario, como, definición, ¿se acuerdan? Cada vez que le pongo s, s significa que, tengo, que sacar el límite, cuando el tiempo tiene infinito. ¿De qué? De la misma función, en tiempo. Es lo mismo que hicimos, para sacar y de s, ¿se acuerdan? Vamos a sacar el límite, cuando usted tiene infinito, de y de t. Ahora, ya que tengo esto, a ver si se acuerdan, de una cosa, que es, el teorema, del valor final. El teorema, el teorema del valor final, me permite, si tengo la función, o una señal en tiempo, y quiero sacar el límite, cuando usted tiene infinito, me permite, obtener ese mismo valor, si tengo la señal, en el dominio de la plaza. Esa es la gran ventaja. Entonces, lo voy a aplicar directamente. El teorema del valor final, me dice, que, esto, lo puedo expresar, como, el límite, cuando, s tiende a cero, de s, por, e de s. Es decir, donde, bueno, claro, donde e de s, eso creo que es evidente, pero, esto sería, la transformada de la plaza, de, e de t. ¿Qué pasa ahí? Si yo aplico el teorema, del valor final, lo que estoy haciendo es, evitar regresarme, al dominio del tiempo. Es decir, me estoy evitando, una antitransformada, se fijan. Porque si tengo la señal, e de s, o sea, si la tengo en el dominio, de la plaza, entonces, ¿para qué regresarme, al dominio del tiempo? O sea, si quiero, yo sacar el límite, cuando t tiene infinito, puedo sacar ese, el mismo valor, ese límite, cuando t tiene infinito, es lo mismo, que tener, la señal, e de s, la multiplico, por una s, y, obtengo, el límite, cuando, ese tiende a ser, ese es el teorema, del valor final. Bueno, entonces, lo que necesito, ahora, es encontrar, cuánto vale, e de s. entonces, según el diagrama, así, nada más, siguiendo el diagrama, entonces, sería, r de s, o sea, cómo se acuesta señal de aquí, esa señal es la resta de r de s, con, lo que llamé, b de s, ¿no? Es una señal, de día auxiliar, que ahorita no me importa, ¿ok? O sea, lo único que es, es la salida del sensor, ¿no? Entonces, el siguiente paso, sería ver, cómo obtengo, b de s. Entonces, fíjense, b de s, la obtengo, ¿cómo? Multiplicando, la función de transferencia, por la entrada, ¿verdad? O sea, cualquier señal de salida, la obtengo multiplicando, la señal, de entrada, por la misma función, la función de transferencia, ¿sí se acuerdan de eso, jóvenes? Ok, voy a suponer que sí, acuérdense, si hay alguna duda, luego, luego, párenme, porque de aquí en adelante, vamos a ver muchas, pero muchas matemáticas, bueno, ya lo hemos estado haciendo, pero vamos a ver más, ¿ok? Ok, entonces, de esta b de s, esto lo puedo expresar, como, la función de, como la función de transferencia, multiplicando, a la salida, entonces, pues nada más, lo sustituyo, ahora, por otro lado, ¿cómo obtengo y de s? Esta y de s, y de s, la voy a obtener, de la misma forma, o sea, multiplicando, la función de transferencia, por la entrada, ¿cierto? Entonces, lo voy a sustituir, ahora, aquí, o sea, primero sustituí b, ahora voy a sustituir y, o sea, e de s, vendría siendo, r de s, menos, y de s, es g por e, entonces, lo voy a reacomodar, nada más, para tener, las funciones de transferencia, primero, y ahora, fíjense que tengo, acuérdense, no se olviden, lo que estoy haciendo, es tratar de encontrar, e de s, para sustituir en mi teorema, del valor final, entonces, tengo, e de s aquí, y e de s aquí, entonces, pongo todos, los términos, de e de s, del lado izquierdo, y los factorizo, ok, voy a factorizar así, por lo que, fíjense, e de s, me queda como, r de s, entre, uno más, g de s, h de s, se entiende hasta ahorita, jóvenes ilustres, que perfecto, si, todo bien, perfectísimo, ahora, fíjense que ya tengo, el valor de e de s, entonces, voy a retomar, que el error, en estado estacionario, es, el límite, cuando t tiene infinito, de e de t, lo voy a hacer, más a la izquierda, si no, estoy en el nombre, acá a ver, de e de t, que es lo mismo, que el límite, cuando s tiende a cero, de s, por e de s, que va a ser igual, que el límite, cuando s tiende a cero, de, s, por r de s, entre, uno más, g de s, h de s, ¿se entiende esta parte? Eso si, no lo entendí profesor, el por qué, se multiplica, s por r de s, ah, es, es toda esta parte, es e de s, entonces, e de s, es r, entre uno más g h, ¿no? O sea, la s, es la del teorema, del valor final, y r de s, por todo lo demás, es s, ah, ok, ¿sí? ¿ahora sí? Sí, ya, perfecto, entonces, fíjense, ya que tengo esto, ya puedo decir que, en el dominio de la plaz, el error en estado estacionario, me queda, como el límite, cuando s tiende a cero, de, s, por r de s, entre, uno más, g de s, h de s. Acuérdense que todo esto viene de un sistema físico real, ¿verdad? Entonces, no nos perdamos en las matemáticas, ¿no? Son una herramienta, debe de ayudarnos, no al revés, no nos perdamos en las mates, entonces, nada más aquí hay que resaltar, dos cosas importantes, fíjense, ¿de qué depende, el error? Depende, de, la referencia, no es lo mismo una referencia constante, que una referencia que esté cambiando con respecto al tiempo, pero va a depender de la referencia, y por otro lado, también depende, de, la dinámica, del proceso, ¿verdad? Depende de las dos cosas, tanto de la referencia, como, de la dinámica del proceso, que es la dinámica, g de s, h de s. Ahora, otras cosas importantes, otra cuestión importante, que hay que, voy a hacer aquí un paréntesis, voy a definir, función, de transferencia, de lazo, abierto, la función de transferencia, de lazo abierto, es, g de s, por h de s, es función de transferencia, de lazo, abierto, fíjense, ¿de dónde saqué eso? Acuérdense, de este, diagrama de bloques, lazo abierto, se acuerdan, que esto era un lazo cerrado, este es un lazo cerrado, de control, ¿cómo le hago para, tener un lazo abierto? O sea, el lazo abierto, significa, que no voy a retroalimentar, exacto, que no vamos a retroalimentar, pero aquí la cosa es, ¿dónde corto, el lazo? Entonces, lo que voy a hacer es, agarrar, unas tijeras, y voy a cortar aquí, capaz, no lo voy a cortar aquí, ¿por qué? Porque me pierdo de la hacha, entonces, no lo corto, de este lado, sino que lo corto, aquí, hasta aquí, es la función de transferencia, de lazo abierto, de aquí para acá, ¿no? Entonces, agarro el cable, acuérdense que esas flechitas, son como cables, ¿no? Entonces, agarro el cable y lo desconecto, así tal cual, ¿ok? Y esa va a ser mi función, de transferencia de lazo abierto, ¿por qué? Porque me va a convenir después, hacer el corte, entonces, esta es la función, dígame. Solamente, no entiendo, si ya vamos a tener retroalimentación, entonces, ¿para qué queremos un sensor? Ah, porque acuérdate que, no solamente es el sensor, sino que puedo poner yo cosas ahí, en la HDS, puede contener, inclusive, le puedo meter un controlador, ahí en la retroalimentación, entonces, por eso, lo dejo, lo dejo general, lo más general que pueda, ¿sí? Ok. Esa, esa merece la razón. Entonces, bueno, esta es la función, de transferencia de lazo abierto, y dentro del paréntesis, de una vez, ya que estamos en estas, voy a definir, la función de transferencia, de lazo cerrado. Y esto también es bien fácil, fíjense. ¿Cómo obtengo la función, de transferencia de lazo cerrado? Eso, muy probablemente, ya lo vieron, en el curso de modelación, pero bueno, no está, no está de más comentarlo. Para la función, de transferencia, de lazo cerrado, lo que voy a hacer, es, voy a, obtener una función, de transferencia, equivalente. esta sería la función, de transferencia, de lazo, cerrado. Y la función, de transferencia, de lazo cerrado, me quedaría, la entrada, como RDS, y la salida, como YDS, ¿no? Entonces, esa función, de transferencia, de lazo cerrado, sería, igual a, fíjense, ya tengo el error, ¿no? Y yo sé, que la salida, YDS, ah, pues ya la habíamos escrito, fíjense, en esta expresión, YDS, es, GDS, por EDS, ¿no? Entonces, si yo multiplico, EDS, por GDS, ya tengo, YDS, ¿no? A ver, y esa es mi salida, entonces, nada más voy a hacer, la talacha, aquí rápido, sería, YDS, es igual a, GDS, por EDS, que será igual a, GDS, que multiplica, a, EDS, que ya lo tenía, ¿se acuerdan? EDS, es esta parte de aquí, entonces, de plano, lo que voy a hacer, es, copiarla, y pegarla, entonces, ya tengo EDS, y me puedo seguir, EDS, voy a sustituir, multiplica, GDS, por, RDS, entre, uno más, GDS, HDS, ¿no? Entonces, la función de transferencia, del lazo cerrado, que es, la salida, YDS, entre, la referencia, va a ser igual, a, nada más, voy a pasar, fíjense, RDS, dividiendo, que realmente, eso no es lo correcto, voy a dividir, ambos lados de la ecuación, entre RDS, entonces, me va a quedar, solamente, GDS, entre, uno más, GDS, por HDS. Entonces, esa es la función, de transferencia, de lazo cerrado, y más aún, yo puedo obtener, la, ecuación, característica, que como siempre, es, el denominador, de la función, de transferencia, va a ser la ecuación, característica, del lazo cerrado, que como siempre, es, el denominador, de la función, de transferencia, igualado, a cero, ¿no? ¿todo bien? Pues bueno, estas son algunas, definiciones importantes, ¿no? Serían, definiciones, importantes. muy bien, entonces, me voy a regresar aquí, cuando digo, depende, de la dinámica, del proceso, puedo decir, que también, depende, de, la, función, de transferencia, del lazo abierto, ¿no? Porque, esa es precisamente, la función de transferencia, del lazo abierto, ¿no? Y fíjense que, el denominador, es el mismo, que la función de transferencia, del lazo cerrado, entonces, el error, también se comporta, o sea, está definido, por los, ahorita vemos, va, entonces, ya tengo el error, en estado estacionario, tengo la expresión, y, vamos a hacer, un repaso, de lo que hemos hecho, hasta ahora, lo que, inicialmente, hago, en un proceso, de control, es, agarrar la salida, retroalimentarla, compararla, con respecto, a una salida deseada, y después, esa comparación, la someto, a una toma de decisiones, que me va a dar, una variable, de entrada, al proceso, pasando por un actor, pero me da, una variable, de entrada, al proceso, esa variable, de entrada, tiene que cambiar, el proceso, por eso, es una variable, manipulada, del proceso, entonces, tiene que cambiar, la salida, y esa salida, la vuelvo a pasar, por el sensor, y vuelvo, así es como, cierro el lazo, un modelo, de eso, es, separarla, entre la función, de transferencia, del controlador, que es el elemento, que toma las decisiones, la función, de transferencia, de la planta, y HDS, que es la función, de transferencia, de retroalimentación, de ahí, obtenemos el error, en estado estacionario, utilizando el teorema, del valor final, y ya que tengo, EDS, pues finalmente, llego, a este valor, o a esta expresión, que es, el error, en estado estacionario, vamos a usar, esta disfunción, va, ok, ya está, es lo mismo, que está aquí, no, el error, en estado estacionario, se considera, como siempre, cuando te tiene infinito, tengo, esta, este, de aquí, nada más, que le faltó, aquí, un punto de suma, y le faltan las flechitas, faltó la RDS, faltó la YDS, y la flechita, de acá, ahora sí, es el mismo, que teníamos, no, entonces ya tenemos EDS, EDS lo obtenemos, así, y EDS, lo obtenemos, como esto, lo puedo agarrar, como fórmula, sí, puedo utilizar, eso como fórmula, siempre y cuando, tenga yo, este, los bloques definidos, de esta manera, verdad, entonces, el error, en estado estacionario, depende, de, la entrada, de referencia, depende, de la entrada, de referencia, y también, de la función, de transferencia, de las abiertas, ok, ya lo vimos, todo bien, entonces, como depende, de la referencia, vamos, a usar, esta misma función, y la voy a copiar, entonces, déjenme borrar aquí, borramos, esto, va, ok, entonces, ya tenemos aquí, el error, en estado estacional, supongamos, vamos a hacer un ejemplo, supongamos, que, la referencia, es una entrada, a escala unitaria, va, entonces, imagínense, que es, 1, entre S, esa es la función, de transferencia, perdón, esa es la transformada, de la plaza, del escala unitario, se acuerdan, entonces, si RDS, es igual a 1, entre S, entonces, ¿qué va a pasar, con el error, en estado estacionario? Sería el límite, cuando S tiende a 0, de, RDS es 1, entre S, ¿no? Por la S, del teorema, del valor final, me da 1, solamente, entre 1 más, GDS, HDS, ¿hasta aquí está claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ok, entonces, y aquí viene la parte, más importante. Bueno, antes de esto, fíjense, aquí, para sacar el límite, voy a aplicar límite, a todo lo que hay ahí, ¿no? A todas las funciones, entonces, voy a sacar el límite, cuando S tiende a 0, de 1, lo voy a hacer por partes, nada más para ubicar, ¿no? Límite cuando S tiende a 0, de 1, entre, el límite cuando S tiende a 0, de 1, más, el límite, cuando S tiende a 0, de GDS, HDS, ¿no? Esto me queda, el límite cuando S tiende a 0, de 1, me queda 1, ¿no? Porque al 1, le interesa un cuerno, ¿cuánto valga S? Igual abajo, pero aquí sí tengo el límite, cuando S tiende a 0, de GDS, HDS, porque G y H, son funciones que dependen de S, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí? Acuérdense que estamos haciendo, estamos suponiendo que la referencia, es un escalón unitario, unitario, ¿va? Entonces, si tengo eso, voy a hacer aquí, una definición, y voy a decir que Kp, es igual, a, por definición, fíjense, aquí le puse un triangulito encima del igual, ¿lo bien? ¿Lo ven? Ese triangulito encima del igual, significa, igual por definición, lo voy a poner aquí como nota, igual, con un triangulito arriba, significa, igual por definición. Ok, entonces cierro aquí el paréntesis, entonces voy a definir, Kp, como el límite, cuando S tiende a 0, de GDS, por HDS. Entonces, puedo escribir, el error en estado estacionario, como, 1 entre 1 más Kp, ¿no? Y ahora sí viene la parte importante. Fíjense, nomás vamos a pensar un poquito, para que el error en estado estacionario, sea 0, considerando una entrada de escalón, ¿qué necesito? Ahora si están de acuerdo, necesito que Kp, sea un valor gigantesco, ¿verdad? Si Kp es un número, mucho, mucho, muy, muy grande, entonces, en el límite, el error en estado estacionario, es igual a 0, ¿no? Entonces, si el error en estado estacionario, es igual a 0, la salida llega a la referencia, garantizado, ¿ok? Entonces, yo necesito que Kp, tienda a infinito, ¿no? Entonces, lo voy a poner aquí, para que, el error en estado estacionario, sea igual a 0, necesito, que Kp, tienda a infinito, ¿no? Y Kp, fíjense en esta Kp, es el límite, cuando GDS, HDS, el límite, cuando S tiende a 0, de GDS, HDS, ¿no? ¿Qué debería de pasar? O sea, ¿cómo, cómo, qué forma, debería de tener GDS, HDS? Porque solamente depende de GDS, HDS, ¿no? Entonces, ¿cómo debería de ser GDS, HDS? ¿Qué debería de comprender? Para que, si yo aplico, el límite, cuando S tiende a 0, de G por H, ese límite tiende a infinito. ¿Qué debería de suceder, jóvenes? ¿Quién me dice? ¿Que tuviera constantes altas? Más o menos, pero, pero no podemos. O sea, si yo le pongo ahí una ganancia que sea infinita, o sea, bueno, de entrada, la respuesta es sí, claro. Pero, si quiero una, una ganancia infinita, entonces, pues, si estaría medio complicado hacerla físicamente, ¿cierto? Sí. ¿Qué otra cosa pudiera ser? Fíjense, GDS, HDS siempre es una fracción, ¿no? Si es una fracción, tengo algo en el numerador, entre algo en el denominador, ¿no? una propuesta efectivamente es que esto sea muy grande, ¿no? Que el numerador sea muy grande. ¿Cuál es la otra opción para que tenga infinito? ¿Eso es cero? Exacto. Que el denominador sea cero. ¿Sí lo ven? Sí. Si divido entre cero, en el límite, ¿no? No puedo dividir entre cero, claro, ¿sí? Pero en el límite, si esto tiende a cero, entonces, esto tiende a infinito, ¿no? ¿Sí está claro esto? Entonces, siguiendo esa misma idea, acuérdense, GDS, bueno, es el límite cuando se tiende a cero, de GDS, HDS, ¿no? Entonces, ¿qué debería de contener GDS, HDS? Para que, cuando saque yo el límite, cuando se tiende a cero, ese límite tiende a infinito. Entonces, debería, el denominador, en el límite, debería de ser cero. Entonces, a ver si están de acuerdo, debe... Entonces, debería de ser S, abajo. ¿Debería de contener qué? S, abajo. Exacto. Exactamente, Luis. Exactamente. Va, que va. Entonces, fíjense, debe de contener un polo en el origen, o una S en el denominador. Debe de contener un polo en el origen, o lo que es lo mismo, una, un cero en el denominador. No, es que ya nos vamos a confundir. Ah, no, como lo dijiste, lo dijiste perfecto. Una S solita en el denominador. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Les queda claro? Sí, solamente que entonces sería en cualquiera de las dos, o en GDS o en HDS? En cualquiera de las dos, en GDS o en HDS. Por eso, por eso no borramos HDS. Ese, digamos, era la idea detrás de, detrás de lo que hice. ¿Sí? Ok. Efectivamente, era para eso. Pero entonces, debe de tener una S solita en el denominador, o lo que es lo mismo, un polo en el origen. Si GDS por HDS tiene un polo en el origen, entonces, el límite cuando S tiende a cero, se hace infinito. Entonces, KP tiende a infinito. Y si KP tiende a infinito, entonces, el error en estado estacionario, se va a cero. En otras palabras, aquí lo que va a suceder, es que, voy a llegar a la referencia. Aquí, el error en estado estacionario, es igual a cero. Si grafico el error, este error en tiempo, se va a cero. ¿Verdad? Sí. Pero profesor, tengo una pregunta. Sí. Todo esto lo hacemos, para conseguir que el error sea cero, ¿no? Correcto. Pero, entonces, ¿cómo nosotros podremos manipular las funciones de GDS y HDC, para que obtengamos ese resultado? Esa era la pregunta correcta. Ahí va. ¿Se acuerdan lo que hicimos aquí? Estábamos trabajando con este bloque, ¿no? Bueno, con ese diagrama de bloques. Sí. Pero acuérdense que GDS, es GC por GP. GP es fija. Pero, GC, la vamos a proponer. Entonces, en donde vamos a poner, el polo en el, denominador, va a ser en la función de transferencia del controlador. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Está claro hasta ahorita? Esa pregunta fue, fabulosa. Fabulosa. Muy bien. Sí, profe. Entonces, yo no puedo, eso es muy importante, ¿no? Lo que se haga porque, ok, sí, ya sé que necesito un polo en el denominador. Ajá. ¿Y cómo le hago? ¿No? Porque ni modo que yo cambie la función de transferencia. O sea, de hecho, no puedo cambiar la función de transferencia, porque es el proceso, es mi planta, ¿no? Entonces, pues no hay modo ni manera. O sea, es como si voy a, este, voy a, a, a una planta física en un, en una, en una industria, ¿no? Una planta industrial, ¿no? Y mi jefe, estoy trabajando como ingeniero, y me dice mi jefe, oye, ¿sabes qué? Este, el horno está fallando, entonces, para este horno necesito que vayas, que la temperatura sea tal y sin errores, o sea, que llegue exactamente a esta temperatura, ¿no? Entonces, si yo quisiera cambiar el, el GP, el GP es, es el horno, ¿no? Haz de cuenta. Entonces, yo le, yo le diría, si yo le digo a mi jefe, ¿sabes qué? Pues cambia de horno, ¿no? Pues me va a decir, no, pues mejor cámbiate de trabajo, mi chavo, ¿no? Este, no puedo cambiar el horno, lo que sí puedo hacer, es cambiar el controlador, cambiar GC. Ahora, fíjense que nos estamos dando cuenta de eso, a partir de puras funciones en la plaza, o sea, de puras funciones de transferencia. Nos dimos cuenta que necesitamos un polo en el origen. Ok, hasta ahí está muy padre, pero, ¿cómo le hacemos para poner un polo en el origen? Lo vamos a poner en la función de transferencia del controlador. ¿Cómo sería lo más simple? Si, imagínense, tengo aquí, GPDS, que no contiene polos en el origen, y aquí, le voy a poner un polo en el origen. O sea, le voy a poner entre ese, lo que sea entre ese, ¿cierto? Eso es el polo en el origen que necesito, y ese sería el controlador. Entonces, le voy a poner una ganancia, para darle más libertad, podría ponerle un 1, pero, mejor le doy un grado de libertad al controlador, y que tenga una K ahí. Bueno. ¿Cómo un grado de libertad? Grado de libertad, me refiero a una posibilidad de yo manipular, algún parámetro del controlador. Ah, ok. A eso me refiero, porque si no me queda fijo. Es como, a lo mejor ustedes lo han hecho, que a mí me regañaban mis profesores cuando lo hacía, lo decía, pues hay que calcular la resistencia para este amplificador, ¿no? Para que salga tal cosa. Entonces, pues tú la puedes calcular, y poner una resistencia fija, pero, ¿qué tal si en la retroalimentación ahí de la PAM, le pones un potenciómetro? Entonces, si tienes un potenciómetro, le puedes cambiar la ganancia. Entonces, este, eso es mucho más fácil, que tener la resistencia fija, y pues ya quedó, y si quieres cambiar la suerte, ¿no? Entonces, por eso le ponemos la K tal cual. Ahora, vamos a cerrar el lazo. Vamos a tener, referencia aquí. Voy a hacer un caso así, en el que, HDS, se iguala uno, solamente para facilitar el proceso, aquí los cálculos, ¿ok? Profesor, perdón, hay un concepto que todavía no me quedó muy claro, que es el de los polos. Eso, eso no lo estoy entendiendo bien. Ah, los polos son las raíces del denominador. ¿Lo vieron? Oh, bueno, a todas las veces creo que lo vimos, ¿no? No, lo hayamos visto o no, un polo, es, a ver, no voy a hacer, mejor, mejor lo chequeamos, fíjense. Una función de transferencia, en general, la puedo escribir, como, un polinomio en el numerador. No sé si vieron esto, en modelado, pero no importa, fíjense, es el a m más, de uno, es a la m menos uno, hasta de m, y, esto lo voy a multiplicar por una ganancia, y el denominador, esto es cualquier función de transferencia, y el denominador lo voy a poner como es el a n, a ver, esto sería es, es cualquier función de transferencia, la que sea el caso de un m, ¿no? y el denominador lo voy a poner como es el a n, más a uno, es el a n menos uno, hasta a n, ¿no? Entonces, los polos, se obtienen, los polos, son, solución, de, es el a n, más a uno, es el a n menos uno, hasta a n, igualado a cero, en otras palabras, los polos son las raíces, del denominador, y los ceros, son raíces, del numerador, ¿va bien? Sí. Ese, digamos, es la definición, así para los cuates, hay una definición, que dice, bueno, que los polos son los valores de S, que hacen nula, perdón, que hacen que la función de transferencia tenga infinito, ¿no? Esa es, de hecho, es la definición de polo, y este, un cero, son los valores de S, que hacen que la función de transferencia, se anule, o se haga cero, por eso se llama el ceros, ¿no? Y los polos, eso, este es un poco de teoría de variable compleja, pero finalmente le llamamos polos así, ¿no? Entonces, síguense, nos regresamos acá, GPD, se va a tener sus propios polos, acuérdense que cada polo, como los de la función de transferencia, de segundo orden, ¿se acuerdan? Si tenemos S cuadrada, más dos, chi omega NS, más omega N cuadrada, si quiero sacar los polos, entonces, igualo esto a cero, y aquí saco que los polos, son S1,2, igual a menos, chi omega N, más menos, j omega N, por, nueve de 1, mechizas cuadrada, si es homotivado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos serán los polos, digamos, de la planta, para que lo vayan relacionando un poquito. Ahora, en este caso, vamos a hacer este ejemplo, fíjense, lo que necesitamos es un polo en el origen, ese polo en el origen, no lo puedo meter a la GP, porque les digo, es como si yo le contestara a mi jefe, no, pues, cómprate otro horno, ¿no? Para que el error en estado estacionario se haga cero, ¿no? No, le voy a poner un controlador, y ese es el chiste, un elemento que tome decisiones. Entonces, para este controlador, la entrada es el error, la salida es la entrada a la planta, y entonces, fíjense bien, vamos a centrarnos en qué es lo que hace, G, C, D, S. Entonces, fíjense, G, C, D, S. tiene como salida la entrada a la planta, que es U, ¿no? Y como entrada tiene el error, que es E, ¿verdad? Y esto dijimos que era igual a K entre S, K es una cierta ganancia, donde esta K está libre. ¿Qué significa tener una K libre? Que esa variable del controlador está libre, yo puedo ponerla como se me dé la gana. Ese, piénselo como un potenciómetro, como una especie de resistencia variable. Entonces, bueno, esto es matemáticamente lo que está sucediendo. ¿Cómo genera entonces la salida UDS? La salida del controlador, que si se fijan es la entrada a la planta. La entrada a la planta va a depender del error, ¿cierto? Ahí lo veo clarito, clarito. Lo voy a escribir de otra forma. Entonces, es una ganancia por E de S entre S. ¿Cómo sería esta función en tiempo? Hago la antitransformada. Entonces, sería K por la antitransformada de E de S entre S. Entonces, a ver si se acuerdan, ¿quién me dice cuál es la antitransformada de una función entre S? Les voy a dar una pista. ¿Qué pasó, Luis? ¿Me vas a decir algo? Según yo, es T a la N, ¿no? Creo, o... No, es una señal. Ah, no. Les voy a dar una pista. ¿Cuál es la... No, tampoco. La E es mayúscula. Fíjense. ¿Cuál es la transformada de Laplace de Y punto? De una función derivada, de la derivada de una función. Sería S por Y mayúscula de S. Exacto. Menos ¿Qué sería? Y de S. No, Y cero. Ah, no. Exactamente. Entonces, aquí la pista está en que la derivada en el dominio del tiempo, en el dominio de Laplace, se ve como una multiplicación por S. ¿Lo ven? Entonces, la división entre S en el dominio de Laplace, que es la operación contraria a multiplicar por S. ¿Un integral? Correctísimamente. Entonces, fíjense, y eso es lo bonito de esto. La salida va a ser, perdón, bueno, si la salida del controlador que es la entrada de la planta, o sea, UDT va a ser igual a K, que multiplica a la, lo voy a poner aquí explícito, sería, no, no es cierto, tengo que ponerlo aquí directo, sería K por la integral, por la integral del error con respecto al tiempo de 0 a T. Entonces, ¿qué va a ser ese bloque? Acuérdense, si ya está en Laplace, pero físicamente, ¿cómo lo veo? ¿Qué es eso? Físicamente, va a ser una integral. ¿Integral de quién? De la entrada que nos pongan. Si tenemos una entrada, que en este caso es el error, si esa entrada entra a este controlador, lo que el controlador va a ser realmente, físicamente, va a ser integrar el error. Entonces, viene el error, lo integro, lo multiplico por una cierta ganancia K y eso es lo que voy a meter a la planta. Entonces, si a la planta le meto un, le meto la integral del error, ya con eso algo que el error en estado estacionario sea 0. y como a un integrador. Si se acuerdan, un integrador lo puedo hacer utilizando pumps. Así. Le pongo un capacitor. Le voy a poner aquí R1 y aquí también le voy a poner R2. Le voy a poner la resistencia para que sea un poquito más estable. Esto va a tierra y ya está mi integrador. Nada más que es un integrador inversor. Entonces, lo voy a meter a otra. Ahí, espera. Lo voy a meter a otro OPA. Pero este OPA nada más va a ser un inversor. Y ahora sí. Meto aquí lo que tenga como señal de error. Saco la entrada a la planta directamente. Si se entiende o no se entiende, jóvenes. Pues aquí el valor de K. K va a estar dado o si quieren para lo puedo cambiar. Puedo poner aquí R1 y aquí voy a poner R2 para que de una vez se dé la ganancia. Entonces, K va a estar dado por R2 entre R1. Y voilà. Ya tengo integrador. Entonces, para corregir, para hacer que el error en estado estacionario sea cero para un sistema ojo, fíjense, aquí estamos suponiendo que GPDES no contiene polos en el origen, ¿no? Estamos suponiendo que GP no tiene polos en el origen. Si GP sí tiene polos en el origen, entonces el error inicialmente era cero. No tengo por qué complicarme más, ¿no? Entonces, fíjense, este controlador es un integral tal cual y pues así le llamamos, nos quebramos el coco para eso, ¿no? Pero este es un controlador integral. Lo vamos a poner así en grandote y este es el primer controlador que vamos a ver. Es un controlador integral. integral. Entonces, pueden poner en su diario, querido diario, hoy dice mi primer controlador. Entonces, así de fácil, fíjense, chavos, o sea, lo único que, o sea, para hacer que el error en estado de tu escenario sea cero, para una entrada de escalón, le ponemos un integrador. O sea, integramos el error y eso es lo que metemos a la planta. Este le llamamos controlador integral, pero fíjense, no pierdan de vista que el diseño del controlador lo hicimos con base en lo que está en morado, ahí que están viendo a su pantalla. Lo hicimos con base en cómo manipular las funciones de transferencia en el dominio de la plaza y cómo encontrar con base en estas condiciones bajo las cuales el error en estado estacionario fuera cero. Y resulta que necesitamos un polo en el origen. Entonces, si no tenemos un polo en el origen en el proceso, ponemos el polo en el origen afuera del proceso y ahí es donde nace el concepto de control. Es decir, ahí es donde decimos, bueno, si la función de transferencia original no cumple con especificaciones de diseño y no puedo claramente no puedo cambiar el proceso entonces necesito otra función de transferencia. Entonces, diseño otra función de transferencia que va a estar afuera del proceso, cierro el lazo y ya con eso ya voy a tener este, esta diferente, esta diferencia, ¿no? Este, este polo en el origen que es lo que yo necesitaba. Voy a generalizar más, este, esto también es un spoiler, pero fíjense que esa GCDS, o sea, la función de transferencia del controlador, ahorita la pusimos solamente como este GC, perdón, como K entre S. Pero puede ser que a lo mejor le puedo poner un cero también, ¿no? Un S más alfa, por ejemplo, o le puedo poner otro polo dependiendo de los requerimientos. Entonces, de una vez se los comento y eso es algo muy importante. ¿Quién juega ajedrez? Este, aquí, de ustedes, chavos, ¿alguien juega ajedrez? O en general, ¿todo el mundo sabe jugar ajedrez? Pues yo sé cómo jugarlo. Sí, exacto. Ah, yo también sé cómo jugarlo. Dos, tres, pero dos, tres. No profesional. Sí, no, 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 yo tampoco. Pero bueno, ¿sí han jugado alguna vez? O sea, ¿saben cómo se mueve la reina, la torre, el alfil, el caballo y todo eso? ¿Vieron esta de Gantz Gambit? Sí, muy bueno. La estreza de Gambito de Dama. Esa es una jugada, ¿no? Y pues bueno, lo que les creo es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es saber cómo se mueven las piezas. ¿Qué significa esto? Tenemos que saber qué hacen los polos en un controlador, qué hacen los polos en el origen en un controlador, qué hacen los ceros en un controlador. Es decir, tenemos que saber cómo se mueven las piezas. ¿Va? Ahora, lo siguiente es la situación y el oponente, ¿no? Porque una cosa es que yo sepa mover, sepa que la torre se mueve en vertical y horizontal, que el alfil se mueve en diagonal, etcétera. Una cosa es saber mover las piezas y la otra es qué combinación de piezas son las que me dan un jaque mate, que me dan un jaque al pastor, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso necesitamos, a lo que voy es que depende del proceso. O sea, hay procesos que son iguales y ya te las sabes, ¿no? Ah, este déjala con un integrado, o este jala con un derivador, ¿no? Y hay procesos, este, pues que son, son diferentes, claramente, ¿no? Para los que no se tiene algo que, ay, nada más ponle un guturador proporcional y ya, olvídate, ¿no? Entonces, dependiendo de la planta, dependiendo de la respuesta de la planta, voy a plantear diferentes controladores y no solamente eso, sino también depende de las especificaciones de diseño, porque fíjense, ahorita nada más estamos trabajando con el error en el estado estacionario, pero puede haber un requerimiento que me diga, ¿sabes qué? No puedes tener más del 10% de sobretiro y ahí sí, pues ahorita no sabemos cómo hacerlo, ahorita no tenemos ni la más remota idea, vamos a verlo después, pero me refiero es que, a lo que me refiero es que depende de las especificaciones y de la planta, pues es casi, casi a la medida, ¿ok? Entonces no se les olvide, jóvenes ilustres, que todo esto de nada más ponerle, nada más integrar el error me resuelve el problema de que la salida llegue a la referencia, todo esto lo obtuvimos a partir de funciones de transferencia y a partir de diagramas de bloque, ¿no? Y usando matemáticas y echándole un poquito de coco, ¿no? y viendo después cómo eso lo puedo representar en la realidad, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes, antes de seguir avanzando? ¿No? ¿Todo bien? No, por favor, ninguna, todo bien, gracias. Excelente, muy bien, entonces, pues vamos a seguirle. Ahora, lo hicimos, esto lo hicimos para una entrada escalón, ¿verdad? En otras palabras, lo que hicimos fue suponer que R de S era uno entre S, ¿sí? Entonces, ahí sacamos esta KP que no les dije su nombre hace rato y así hicimos que esta KP tendría infinito y toda la historia, pero el error en estado estacionario para una entrada escalón se expresa como uno entre uno más KP, ¿no? Entonces, esta KP tiene un nombre, esa KP se llama coeficiente de error estático de posición, tiene un nombre muy rebombante. KP es el coeficiente de error estático de posición. que se refiere es que va a haber uno de velocidad y uno de aceleración. ¿Por qué? Porque están asociados, digamos, a las derivadas, ¿no? Ahorita vemos eso. Pero bueno, se llama así, coeficiente de error estático de posición y esto sucede solo para entrada escalón. Bueno, para referencia escalón le voy a poner, ¿no? Para referencia escalón. ¿Ok? Entonces, si tengo un escalón, un escalón unitario, entonces, voy a tener esta definición y esto es parte de los coeficientes de error estático. ¿Qué pasa si yo pongo en lugar de un escalón le pongo una entrada rampa? Entonces, una entrada rampa es una entrada así. ¿No? En tiempo la pendiente es 1 y esa es mi entrada, mi entrada rampa. ¿Va? Es decir, aquí R en T será igual a T solamente. R de T es igual a T. Entonces, vamos a hacerlo. Fíjense que si R de S es igual a 1 entre S cuadrada, recuerden que el error en estado estacionario es el límite cuando S tiende a 0 de S por R de S entre 1 más G de S H de S. Esta es la definición. ¿No? ¿Qué pasa si ponemos R de S igual a 1 entre S cuadrada? Pues la S del numerador que ya estaba del problema del valor final se va con una de las S de R. Entonces, me va a quedar una S en el denominador. ¿Verdad? Esto es lo mismo que el límite cuando S tiende a 0 de voy a expandir el denominador. Me quedaría así, ¿cierto? Entonces, en el límite cuando S tiende a 0 este se hace 0, ¿no? pero este no. A ver si lo ven claro. O sea, lo voy a lo voy a expandir, bueno, voy a hacerlo un poquito más claro. Bueno, el límite cuando S tiende a 0 de 1 me queda en el denominador. Después, el límite cuando S tiende a 0 de S más el límite cuando S tiende a 0 de S por G por H. ¿cierto? Entonces, este límite se hace 1, este límite se hace 0 y este límite depende de cómo estén G y H. Entonces, a este lo voy a llamar KB por definición y por eso sale la definición de la izquierda. ¿Ya lo vieron, jóvenes ilustres? Y este, perfecto, y este se le llama coeficiente de error estático de velocidad. ¿A qué se refiere eso de velocidad? Ah, bueno, lo que pasa es que ahora aparece esta S. Recuerden que la KB era el límite cuando S tiende a 0 de G de S H de S. Nada más. y lo único que cambia es que estamos poniendo aquí una S. Y si multiplicamos esto por una S o cualquier cosa por una S es como si la estuviéramos derivando. Bueno, o sea, realmente en tiempo la estamos derivando. Entonces, por eso lo relacionamos como posición, velocidad y aceleración. Ok, bueno, entonces, este es el coeficiente de error estático de velocidad de tal forma que ahora el error en estado estacionario lo puedo expresar como 1 entre 1 más KB. ¿Va? Ok, este es cuando tenemos una entrada rampa. Entonces, vamos a hacer el análisis, fíjense, para que el error en estado estacionario sea igual a 0, ¿qué debe de suceder? Bueno, pues debe de suceder que KB tienda a infinito, ¿cierto? y fíjense, ¿cómo le hago para que KB tende a infinito? Misma pregunta, ¿se acuerdan del pasado? Vimos que necesitábamos para que KB tendiera a infinito y dijimos que necesitamos que G y H, bueno, que G por H tuviera un polo en el denominador. Ahora, mismo problema, pero ahora tenemos que la constante KB es el límite cuando S tiene 0, pero de S por G por H. Entonces, pregunta, ¿qué debería de contener? ¿Qué debe contener G de S por H de S? ¿O de qué forma tiene que ser para que KB tienda a infinito? Esa es la pregunta. ¿Cómo debe de ser G de S H de S para que KB tenga infinito jóvenes? La respuesta es muy similar, pero a ver, échenle una pensada. ¿Quién me dice? O pregunta hacia Lázaro. Sí, voy a preguntar hacia Lázaro, a ver qué pasa. Yelena Ramírez. ¿Qué debería contener? Profe, mi compañera Yelena me comentó antes de que se fuera, que iba, que no estaba disponible en ese momento. Ah, ok, la salvaste, Carlos. Bueno, Carlos, ¿qué debería de contener G por H para que KB tienda infinito? ¿Qué debería contener G por F, perdón? ¿Qué debería contener G por H para que KB tienda infinito? ¿Qué la multiplicación de ellos de casi igual a cero? No, KB tiene que tener infinito. Vamos a seguir preguntando. Ángel, Ángel Fernández, ¿estás por ahí? Ángel. Ok, Ángel, ya les quitó su micrófono, pero no lo escucho. Sale, sigamos preguntando entonces. Luis Andrés, o bueno, ¿quién quiere responder? Cristian. Bueno, yo nada más tenía la duda si teníamos que dividirlo sobre el polo o en este caso yo no aplica eso. Ah, bueno, acuérdate que eso salió como una consecuencia, ¿no? O sea, tiene que ver. Tiene que ver, tiene que ver. Profe, Ángel puso su respuesta en el chat. Ah, gracias, Ángel. Multiplicar por 1 entre S cuadrada, algo así. Algo así, nada más que no lo multiplicamos. Eso, eso que me dijiste, Ángel, es exactamente lo que necesitamos, pero dentro de GDS. Entonces, GDS, HDS, para que KB tienda a cero, para que KB tienda infinito, GDS, HDS, deben de contener, o sea, GDS, HDS, debe contener dos polos en el origen. Exactamente, Ángel, ¿sí? Nada más que no es que, no es que, o sea, si no los tiene, los multiplicamos por fuera, ¿no? Así es como sacamos el controlador, pero antes de eso, un pasito antes de eso, es efectivamente, necesitamos que contenga un 1 sobre S cuadrado. O sea, ejemplo, GDS, HDS, debe de ser igual a, no sé, vamos a ponerle aquí cualquier cosa, S más 2, por S cuadrada, por S más 1, no sé, no importa. Lo demás no importa, lo que debe de importar es que debe de contener aquí una S cuadrada en el denominador. O sea, dos polos en el origen, o lo que es lo mismo, debe contener S cuadrada en el denominador. Gracias, Ángel. Y, este, gracias, ¿quién me dijo? Creo que Christian, ¿no? Que estaba la, la respuesta de Ángel ahí. Perfectísimo. Entonces, fíjense, aquí debe de contener dos polos en el denominador, ¿para qué? Estos dos polos en el denominador multiplicados por esta S hacen que KB tenga, en el límite cuando se tiende a cero hacen que KB tiene finito. Si KB tiene finito, el error en estado estacionario se hace cero. Ahora, esto es, a este se le llama coeficiente de error estático de velocidad y vamos a cambiar de entrada. Vamos a ver cómo es el de aceleración. y la entrada va a ser una entrada parabólica. Esta es una parábola. Es decir, R de T es igual a T cuadrada. Algo así. Que esto, la verdad es que no es muy útil, pero lo estamos completando solamente para ver si le agarramos un poquito más. Entonces, si tenemos una entrada como una entre S cúbica, fíjense, S cúbica por la S que teníamos dentro de nuestra estacionaria es igual al límite cuando, lo pongo rapidísimo aquí, límite cuando S tiende a cero de S por R de S entre uno más G por H. S por R de S, de todas maneras me va a dar una S cuadrada en el denominador y esto me va a quedar como el límite cuando S tiende a cero de uno y después voy a expandirlo, sería S cuadrada por uno, o sea, el límite cuando S tiende a cero de S cuadrada más el límite cuando S tiende a cero de S cuadrada por G de S H10. Bueno, entonces, ya que tengo eso, este se hace uno, este se hace cero y solamente me queda esta parte que le voy a llamar KA por definición. Entonces aquí, jóvenes ilustres, aquí tengo un error, ojo, tengo un error, esta no es cuadrada, cuando S tiende a cero y la que sí es cuadrada es esta, es S cuadrada. Ya. Ok, entonces, aquí definimos KA como el límite cuando S tiende a ser de S cuadrada por GDS HDS. Entonces, aquí nada más siguiendo con la misma idea, GDS HDS debe contener tres polos en el origen, ¿no? Para que el error en estado estacionario sea igual a cero en el límite. Bueno, ok, ahora fíjense en esta tablita. Vamos a hacer una definición. Vamos a decir que el tipo, el tipo de un sistema es la cantidad de polos en el origen que tenga, que tenga la función de transferencia del lazo abierto, ¿no? Entonces, acuérdense que la función de transferencia del lazo abierto es GDS HDS. Entonces, si, por ejemplo, tengo un sistema que es tipo cero, o sea, que no contiene polos en el origen, y le pongo una función de transferencia, perdón, le pongo un escalón unitario, pues voy a tener aquí un cierto error y este error es precisamente, este numerito es uno entre uno más Kp. Pero, ¿qué pasa si tiene un polo en el origen? Fue lo que vimos al principio, el error se hace cero. Si tiene dos polos en el origen, matemáticamente también el error se hace cero. ¿Qué pasa aquí para una rampa? Si el sistema es tipo uno, fíjense, aquí, si el sistema es tipo uno, significa que GDS HDS tienen un polo en el origen. Ese polo en el origen se anula con esta S. entonces Kb va a tener un número específico. Ese número es un uno entre Kb. Bueno, Kb va a ser un número y el error en estado estacionario es uno sobre ese número. ¿Qué pasa si no tiene polos en el origen? Si no tiene polos en el origen entonces a ver si están de acuerdo si GDS HDS no tiene polos en el origen entonces no tiene con qué anular esta S no sucede entonces la S se va a quedar ahí en el límite cuando S tiende a cero Kb tiende a cero de hecho Kb es igual a cero y el error en estado estacionario tiende a infinito si la función original no tiene polos en el origen entonces para una rampa y un sistema tipo cero el error en estado estacionario es infinito y el por otro lado pues si es un sistema tipo dos o sea que contiene dos polos en el origen ya sabíamos que el error se hace cero para una entrada parabólica si tiene aquí está si tiene un polo en el origen ¿qué pasa? el único polo que tiene en el origen se anula con una de estas S entonces queda una S en el límite cuando S tiende a cero K A vale cero si K A vale cero el error en estado estacionario se hace infinito ¿qué pasa si tiene un polo en el origen? bueno si no tenía es eso si tiene un polo en el origen pues ya vimos que también es infinito creo que me equivoqué de caso pero de todas maneras los dos son infinitos y si tengo dos polos en el origen pues voy a tener uno entre K entonces aquí fíjense como la tablita tiene en esta diagonal valores que son diferentes de cero aquí errores infinitos y hacia acá el error en estado estacionario se hace cero y ahí es donde sale todo el rollo de los PIs ¿no? de los perdón y de integral porque de aquí para acá es como si tuviera un control integral igual en este caso ¿no? si yo lo quisiera aumentar ahí en la parábola pues también necesitaría tres valores ¿no? y esa es la tablita que tenemos y alcanzamos nos da tiempo para hacer un ejemplo entonces dice considera el siguiente sistema encuentre los coeficientes los coeficientes de error estacionario para para este sistema entonces fíjense como que behind the scenes tengo esta que es gpds y esta que sería gcds o sea ahí ya tenemos el controlador ¿se fijan? ya está el controlador hecho y fíjense en una peculiaridad aquí tengo s cuadrada en el controlador y tenía s cuadrada perdón s más 2 en el controlador y otra s más 2 en el proceso a la hora de que se multiplicó se anulan ahora que las multiplico se anulan eso fue a propósito es una técnica de control que después vamos a ver bueno ok entonces fíjense bien la función de transferencia de lazo abierto gcds por gpds me va a quedar como 20.25 entre s por s más 6.66 ¿no? entonces ¿cómo obtengo kp? ah pero aquí no puse la entrada ah bueno los coeficientes son para diferentes entradas entonces para tener kp necesito una referencia que sea que sea un escalón entonces kp es el límite cuando s tiende a infinito perdón cuando s tiende a cero de gds por hds entonces kp tiende a infinito ¿no? lo cual significa que el error en el estado de estacionario es cero y sea no lógico porque tengo un polo en el origen y tengo una entrada de escalón ¿no? ¿qué pasa para una entrada a rampa? para una entrada a rampa kb es el límite cuando s tiende a cero de s por gds hds y en el límite a ver si están de acuerdo las dos s se anulan entonces kb tiene un cierto valor que es 20.25 entre 6.66 entonces es un valor diferente de cero y si tengo una parábola k a va a ser igual al límite cuando s tiende a cero de s cuadrada por gds hds y aquí pues bueno podemos ver fácilmente que k a tiende a perdón que k tiende a cero de hecho k es igual a cero por lo que el valor nuestro de estacionario pues sería infinito ¿va? aquí están aquí están los valores 3.041 para kb y oh no es cierto vamos a dejarle ahí jóvenes ilustres alguna duda entonces entonces ¿cuál es el objetivo? uno de los objetivos de control que vimos hoy muy importante haciendo un resumen de la clase es hacer que el error en estado estacionario se haga cero eso implica que la salida alcanza a la referencia ¿verdad? muy importante la salida alcanza a la referencia el error en estado estacionario es cero ¿y cómo le hacemos para esto? pues depende de la entrada que estemos considerando y también depende de cuántos particularmente de cuántos polos en el origen tenga así tal cual o sea depende de la entrada y de los polos en el origen entonces bueno en fin cada vez que tenemos un polo en el origen significa que hay involucrada una integral en el controlador bueno más bien significa que hay un integral ¿cómo le puedo hacer si no tengo un polo en el origen en la función de transferencia original? pues le pongo un integral afuera o sea integro el error y eso es lo que meto a la planta ¿cómo hago un integral? pues lo puedo hacer electrónicamente así tal cual o lo puedo hacer numéricamente eso lo vamos a ver cuando veamos este control discreto y esa esa expresión es una línea tecleo esa línea en ya sea en un arduino en un peak en lo que quieran utilizar para llegar a este a tener el controlador dentro de un arduino por ejemplo o dentro de un peak o es matar por gas a cañonazos pero o dentro de una jets o nano o alguna otra cosa entonces que hay que recordar polos en el origen y error en estado estacionario tanto definición como la digamos fórmula y también los coeficientes de error estático de posición velocidad y aceleración la siguiente clase nos la vamos a pasar haciendo ejemplos o sea el viernes entonces vengan con mucho ánimo con mucho ánimo tal vez haya un quiz sorpresa pero no estoy seguro no está medio violento entonces vamos vamos a hacer vamos a ver esto por partes vamos a hacer más bien ejemplos ok vamos a hacer más ejemplos la siguiente clase esta si fue un poco mucho de teoría la siguiente clase van a ser puros puros ejercicios ¿alguna duda jóvenes y los tres? ¿no? ¿todo bien? ¿todo claro? vale entonces voy a parar la grabación